¡Directación, directante! ¡Chao! ¡Directación, directante! ¡Directación, directante! ¡Directante! ¡Pero directación! ¡Directante! ¡Directante! Y bueno, pues, hola, hola, hola Y bienvenidos a los últimos cambios que se me olvidaron hacer Y que me he acordado, y menos mal que me he acordado Porque dejé a Gatuna sin objeto ¿Cómo puede ser eso, por ejemplo? Pues no lo sé, la verdad, muy fuerte, ¿eh? Vamos que muy fuerte, hombre ¿Has puesto ya el aviso? Sí O sea, que ya puedo empezar Sí Ah, bien, 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 vale, me gusta, me gusta Me congratula en este espacio de sabiduridad Ay, Carlos Jesús, como volado, Carlos Jesús ¿Tú te acuerdas de Carlos Jesús? ¡Chu! 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 ¡Qué bueno! Bueno, pues eso, que, por ejemplo Me decía a Gatuna sin objeto Por ejemplo, decía a Boreo con Metrónomo Que no creo que vaya a repetir todo el rato el mismo ataque Tengo ahí un Haxorus que mirar, por ejemplo Que me acuerdo Sí, está bien Pero el Metrón o no me gusta Le voy a poner otra cosa Y voy a mirar a Gataxorus Pues es que tengo aquí muy buenos juegos Oye, Polirrath, esto de multitipo No sé qué es Ya que estoy, ¿no? Puedo mirar unas últimas cosas Sí Y arronitos, venga Vamos a mirarlos a ver qué tienen A ver, primero quiero ver qué es lo del... Bueno, vamos a subir los de nivel Lo primero, los caramelos que me tienen A ver, lo primero Objeto de Gatuna Creo que le voy a poner el agua mista Para que pegue más fuerte con casca Que además tiene esta Objeto para Boreo Ya le puedo poner No sé Yo no sé nada de esas cosas No me preguntes a mí Solo soy una chica No te pases, ¿eh? No te pases Es que ha sonado a eso ¿Qué quieres que te diga? No, ha sonado a yo de Pokémon Ni puta idea De tal Ahí se ha sonado Le pongo la Master Ball y que se la tira a los enemigos ¿Te imaginas? Niña, la Master Ball no puede fallar Entonces si uso lanzamiento con la Master Ball Claro, eh Muy lógico Oye ¿Puedo poner la Banda Joku? O la Tabla Mental ¿Y qué hace la Tabla Mental? Aumenta los ataques de tipo psíquico Y Boreo tiene Onda Mental Entonces es como si fuera Filo de Mente Ah, bueno Aquí vamos a ver a los demás Espera, espera Aquí tenemos que ver a Reuniglos Y a Hatsorus Por no ver Me quedan 160 Puedo verlos Vamos, Murky Sube de nivel Eres el mejor, Murky Vamos, Murky El Beagle Claro Bastaguardia Hostia Joder, pues Bastaguardia está muy bien Bastaguardia es un protección con los dos Pokémon ¿Sabes? Pero solo para ataques que afectan a los dos Está muy bien Bastaguardia Sería el único Pokémon que tengo con Bastaguardia Oye, pues Murky está en el puta madre Murky está en el chachichupi, eh De puta madre Pues es que los tiene todos de puta madre ¿Puño bala? Pero quiero ver lo que es el multitipo Que no sé Multitipo Mira a ver qué es Puño bala Mira a ver qué hace multitipo, porfa Multitipo Pero creo que es la habilidad de Sylvaly Ah, entonces es una mierda Multitipo o mutatipo Multitipo Creo que es la de Sylvaly Que hace que el ataque en el garra brutal sea de un tipo o de otro Multitipo A ver Una habilidad introducida en la cuarta generación Vale, sí Cambia el tipo del poseedor al de la tabla equipada Es la habilidad de Arceus El Pokémon tampoco puede perder o intercambiar su objeto equipado Debido a los movimientos de antojo de ser meladora en trapicheo Sí, sí Que es la habilidad de Arceus O sea, es la habilidad de Dios Murky tiene la habilidad de Dios Sí, de hecho, aquí lo pone Pokémon con Multitipo ¿Cómo un Pokémon puede poseer esta habilidad? Uno Hostia Murky tiene la habilidad de Dios Guau, eh Joder con Murky, eh Vamos a venir arriba, ¿no? De Murky Vale, claro Pero le cambio Pero le cambian los dos tipos Porque es Agualucha ¿Le cambian los dos al tipo de la tabla? Es lo que te estaba leyendo, ¿sabes? No se puede intercambiar, copiar, subrimir y reemplazar En séptima generación Multitipo cambia el tipo del poseedor si lleva equipado un Cristal Z Vale, o sea, que le cambiaría el agua lucha por el tipo de la tabla Vale, eso está bien Garra brutal Tenefana Joder, vaya basura de movimientos que tienes Lo que no es, Aileen Lo culo O sea, que al Murky le tengo que poner una tabla para que cambie de tipo Oye, pues eso está chulo, te imaginas Chacas un Poli-Rab pero es tipo veneno oye, eso está muy chulo para despistar o sea, no te digo yo que no o sea, eso eso es muy fuerte no, si tienes unas cosas no, pues lo digo porque es muy fuerte porque despistaría muchísimo a ver señor si eres lo más especial que existe porque solo aprendes cosas físicas, señor eres tonto vamos, hay líneas, dale hay líneas ah, bueno, sí, nada que sí bueno, pues no pues no y luego vamos a ver al Beagle a ver que tiene Beagle si, acuérdate que tenía ahí colmillato ¿te pusiste Beagle o no? a Habsorbos, sí no me acuerdo de eso ¡Habamos a un Beagle! oye, Shailir es muy buen atacante especial pero no tiene nada especial entonces es una basura Bueno Aili ya está claro que no va a hacer nada, pues no tiene ni un ataque especial. Es muy buena enragante especial, pero es que no aprende nada, pues tampoco. Aprende a quay, eh? Tienes doble golpe, paz mental, invita y ni rayo carga, joder! Vale, pero esto no te vale porque eres especial, el paz mental tampoco te vale, porque eres físico. Hay algo que le va a dar. Golpes físicos, si puede aprender el Dora con Croft, estaría bien. Espora, Biggul con Espora, oye eso está muy bien. Espora está muy bien. Espora está muy chula. Evoluciona Haxono. Mírale que guapo Biggul. Mírale, mírale que guapo. Ay Biggul. Mírale, mírale. Mírale que bonito ahora. Contraigo de verdad, pero para que? Mira mira, mira que mono. Mira que mono el Biggul. A ver, tiene... Es enorme, tiene patas enormes... Si, se parece al Biggul. Eh, tiene muchísimo ataque, pero claro, golpe calor. El usuario ataca con su cuerpo ardiente cuando mayor sea su peso, nada, afuera. O sea, el Beagle es un buen atacante ahora mismo, eh. Ojo, cuidado, eh. Ojo, nieve, cuidado. El Beagle, cuidado con el Beagle. A ver si aprende Dragon Cross. Si aprende Dragon Cross, lo pongo en el Beagle. Sol matinal, se puede curar. A ver, pero tú no estás para curarte, yo te llevo para reventar. Dragon Cross, Dragon Cross. Te digo que voy a poner Nesquilla. Vale, vale. Todavía no me da tiempo. Ya está el casco. Vale. Habilidad de Faxoros. Bueno, hay de reunirlos. Impulso. Uy, que aprende algo bueno. Uy, que aprende algo bueno en Faxoros. Ah, si, que aprende algo bueno en Faxoros. Ojalá que aprenda algo bueno en Faxoros. Que aprende algo bueno en Fxoros. ¡Abo Beagle! ¡Abo Beagle! ¡Pimisi! ¡Mierda! ¡Planta feroz! ¡Especiales mierda! ¡Bostezo! ¡Pues tiene bostezo y es hora! ¡Todo especial! ¡Uy! ¡No pasa cósmica! ¡Prespiro! ¡Vale! ¡Vale! Le quitaría Rayo Carta ¡Vale! Venga, si está bien No puede ir directo a esta Y ya está. Y aquí viene la matuna con el espíritu. ¿Qué pasa? No sé que está muy bien el Haksoru. Arroniclos tenía que mudar, creo. Pero no he visto que podía aprender algo. Haksorus está bien. Arroniclos que pueda aprender. Divide dos. Magnitud. Romperrock. Hidrobomba. Bien, tiene algo especial. Guay. Pero tiene Enfall. Joder. Tiene todo físico. Tú eres una mierda. Joder. ¿Qué? Al digas eso. Es la verdad. Al digas eso. Si hay un Pokémon que tiene 150 más de habilidad especial y solo aprende cosas físicas es una mierda. Perdóname que te diga. Puede tener ataques fuertes pero si eres basura, eres basura. A ver, Infernepe. ¿Tú qué estás teniendo? Es que es Infernepe, ¿vale? Es Mekine. Mekine ha estado con nosotros durante casi todo el lobby, ¿sabes? Y haciendo sus cosas, ¿eh? Y haciendo sus cosas, ¿cierto? Vale, sí, ya tengo el equipo. Vale, perfecto. No dirás nada, ¿eh? No, no, si yo decir no voy a decir nada. Yo lo que voy a decir es hasta luego, cocodrilo, nos vamos a hacer el equipo. Así que bueno, pues hasta dentro de un rato que empiece el Den Ring. Pesos, estad atentos porque eso, que ahora vamos a acabar estos preparativos. Sí, o sea, en 20 minutos que hagamos esto y lo mandemos para que se me tranquilo ya empezamos el Den Ring. Así que hasta ahora, gente. Para.